sí hola muy buenos días le llamo de la itv muy buenos días correcto soy el ingeniero don jesús sánchez de acuerdo vamos a ver me han pasado un escrito de aquí de la comunidad valenciana usted tiene propiedad una caravana verdad que ha comprado usted está esta caravana de donde procede de italia de italia correcto bien pues vamos a tener que hablar referente a esta compra porque quisiera saber quién se la ha vendido y dónde tienen digamos la autorización para poder haber convalidado la documentación de italia en españa yo fui a hablar con la en catarroja vale sí correcto para ver cómo es que tenía que hacer todos los trámites todo lo que se conlleva todo eso y resulta que a mí me dijeron que yo podía circular y en tráfico también ya ya bueno pero es que me da lo mismo que usted esté moviendo que no simplemente es que ya está en uso la tiene usted en uso y la tiene usted como propietario y usted tiene un impuesto de mil ochocientos treinta euros que tiene que pagarnos ya y hay que pagar mil ochocientos mil ochocientos treinta euros tiene usted de impuesto para que esa caravana pueda circular por las carreteras de españa escúchame que no que yo estoy bastante bien informado que no no voy a pagar ni un duro ya pero digo que siempre aquí ya usted entonces que ya aquí pero vamos a ver dentro de lo que es la documentación que tiene usted de la caravana para cuando usted venga a la itv que siempre aquí ya cuando usted ya estaba en sí el tío ya aquí quién es el ya aquí no no que se le ha quitado usted yo ya la pagué yo ya la pagué no pero digo que siempre aquí ya usted a dónde oiga está usted está usted en el baño perdón está usted en el baño tirando de la cadena y está hablando usted conmigo pues lo sabe como lo sabe oiga porque le acabo de escuchar que está usted en el baño es decir está usted hablando conmigo y está usted me está usted haciendo pis es decir no 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 pero la pregunta es la siguiente usted cuando compró la caravana que siempre aquí ya usted sí sí sigue la enganchando y por qué ahí porque me dijeron que no sé que se podía circular no no pero digo que siempre aquí ya cuando usted circulaba a dónde vamos a ver la pregunta es la siguiente si usted ha circulado con ella y tiene la autorización de italia sí que siempre aquí ya cuando usted ya la compró sí sí ya la traía aquí y en qué sentido y en qué sentido claro traía una autorización que ponía que podía circular por españa no pero digo que siempre aquí ya con la autorización no no estoy aquí ya ¿eh? pero que te has comprado no que siempre aquí ya usted le pego fuego a la caravana ¿perdón? le pego fuego a la caravana ¿pero por qué va a pegarle a fuego? hombre pues ahora me va a gastar 1800 euros vale yo me compro una nueva ¿no? sí pero que le pregunto le pregunto que siempre aquí ya con los 1800 euros si le pego fuego a los 1800 también no que digo no digo que siempre aquí ya usted ¿a quién? pero caballero al que compró usted la caravana madre mía el tío de la ITV2 ¿se puede aquí ya o no? sí ¿por qué? con la remolque con la bola ya pero digo que siempre aquí ya con el remolque del Megane sí con el Jackie lo he enganchado ¿pero qué Jackie? porque sé que me está viendo el Jackie no que que no es Jackie que es Daki tú ah Daki yo sí ¿y eso cómo va? no que si digo que sí Daki tú pero cómo ah venga a ver con los Daki ¿quién es el Daki? vamos a ver ¿Daki tú con la caravana? sí o no sí sí ¿y por qué? sí no vea ¿Daki tú? ¿Daki tú? sí ¿la actitud o la actitud? no actitud no que si Daki tú con la ficha técnica que vale que si Daki tú que sí hombre con el Daki vale le paso Dene que es una broma sí cabrón el Daki tú David ¿qué? buenos días que soy Isidro Montalvo que te estoy metiendo un Daki tú y es que no pides cállate que es un Daki tú cállate que es un Daki tú que tenía ya digo pero que 1800 euros voy a pasar venga pareja un abrazo venga abrazo chao 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 Daki tú Daki tú no se entera de nada vamos a ver que estoy mirando aquí la factura que llevo ya dos semanas así la factura la factura la 400 la 465 que dónde está oye 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 es que te lo estoy diciendo desde hace dos semanas majo me escucho me estás escuchando dime 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 vamos a ver estoy mirando aquí la carpeta que me miren la factura la 424 que tú que estás hablando con otra persona que no es que ya estoy harto Gonzalo oye dime que necesito la factura la 424 te dejé estás equivocado de número escúchame escúchame la factura la 424 la tienes encima de la estantería donde tienes tú las medallas de karate pero me quieres escuchar pero muchacho que te he llamado ya dos o tres veces hoy que estás equivocado de número que no mírame la factura anda vamos a ver vamos a ver hombre mírame la factura hasta luego oye vamos a ver mírame la factura la 424 que acabo de hablar con Gonzalo pero Gonzalo no la tiene ahí encima de la mesa y a ver si es posible que la podamos estar haciendo cualquier cosa que podamos gestionar en este caso que estamos con los papeles liados con lo de la declaración hijo si acabo de hablar con Gonzalo y él tampoco se entera pero perdona un poquito acabo de hablar con Gonzalo ahora mismo dice Gonzalo escúchame un momento hombre Gonzalo por Dios mándame la factura yo no soy Gonzalo pero si estamos y acabo de hablar con él ahora mismo con tu cuñado pues nada me estás hablando con otra persona pero escúchame un momento ni con Gonzalo ni con el copón bendito vamos a ver si podemos centrarnos pero serás tonto macho es que como te lo tengo que decir pero oye muchacho ha llamado a un número equivocado vamos a ver si nos centramos por favor ¿quieres escucharme? oye que me he equivocado estaba llamando a uno que me ha mandado por ahí todo te estoy diciendo que te estás equivocando y sigue y sigue y sigue perdona me he cabreado porque no me escuchaba no pero si es que resulta claro es que te cuento es que he llamado a uno ahora oye dime 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 pero que yo creo que sigues pensando que yo soy una persona que no soy yo soy pasaba por aquí por decírtelo de alguna manera si te entiendo que tu eres mensajero vamos que no eres tu ni mensajero ni nada que yo es que ni trabajo con esta gente ni tengo nada que ver con esta gente tú no tienes que ver nada con el concejal con Gonzalo tú has llamado a una persona a un número que no se corresponde tú no eres cuñado del tío Agapito del que tiene la cooperativa no no tengo nada que ver con él nada ni sé quién es esa persona fíjate lo que te digo ni sé quién es no está contigo Carmen ahí que la he escuchado no Carmen no está aquí ni yo conozco a Carmen no sé quién es Carmen vamos a ver yo que aquí tengo un jaleo porque es que no está la secretaria que tiene un jaleo de c*** venga hasta luego oye escucha perdóname por todas estas molestias hombre que no soy pero es que no puedo perder yo la mañana te intento decir y tú sigues por tu vida bueno pues nada voy a ver si localizo a Gonzalo quién eres tú a ver dime ya ya que soy el alcalde de aquí de al lado de Pringues bueno pues vale pues sigue con el bueno venga pues yo no te conozco ni sé dónde está Pringues ni tengo nada que ver con nada de lo que me está haciendo lo que sí te digo es una cosa me voy a comer hoy a mediodía unas gachitas vale pues muy bien pero muy rica muy rica e incluso a lo mejor cae un pistito fíjate lo que te digo pues muy bien aquí tenemos una comida aquí en el ayuntamiento no sé si tú conocerás a Paco el que se casó hace dos semanas no no lo conozco no conozco a nadie yo si es que me estás hablando tú ya déjalo y ya está venga venga hasta luego que tengas buen día igualmente hasta luego venga hasta luego paisano chao control del teléfono fijo buenos días señora buenos días qué es lo que está pasando que están ustedes venga 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 enfadados que qué pasa con el teléfono no 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 mírate mírate perdone perdone que se ha equivocado porque yo no he llamado a ningún sitio claro es que están ustedes con un carácter no 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 que parece mentira hombre nada nada no voy a mentir porque yo no yo mi hijo vive un poco más papado sí y yo estoy aquí en mi casa sí y yo se lo digo a usted formalmente sí que yo en mis y tantos años que llevo en la empresa sí no he llamado todavía una queja ni una vale vale es que hay vecinos suyos que son bueno que son vamos para chasles de comer a par espere un momentito que le paso con el departamento técnico un momento agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos hola buenos días señora buenos días qué es lo que pasa que lleva usted 20 años dice usted con el teléfono estropeado no 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 yo no he tenido en 20 años y pico veremos sí me hace por lo menos 9 años que se tropeó y a ver de seguida vinieron sí y se lo vamos a cambiar y se lo cambiaron y ya está pues ya está y desde entonces me lo pusieron y yo no he dado una queja que tiene tiene usted una vecina por allí una rubia no sé si la muy cerca muy cerca hay unas cuantas pero yo no sé el número de teléfono de ellos ya pero digo que digo que hay una vecina suya una que es rubia no sé si la conocerá usted que el marido es mecánico yo no he tenido quejas ninguna ya ya porque es que están venga a llamar están venga a llamar y venga a llamar que no funciona que tal y que cual y es que claro es que no no pues no pues es aquí a mi número pueden ustedes llamar pero aquí no he dado quejas a nadie porque no he tenido motivo ya ya no pero que es que vuelvo a repetir usted sabe de qué vecino hablo es que ayer me llamaron y yo porque tengo 92 años pero escuche que tiene usted que tiene usted me dice me se estropeó llamé no le dije a mí o nada te voy a llamar yo misma y dice señora mire ya hoy no puede ser pero por la mañana vamos y era un otro día eso de las 10 me lo estuve mirando y dice se lo hubiese cambiado por otra una cosa que le iba a decir que digo es la única queja en 20 y tantos años que llevo en la empresa muy bien una cosa escúcheme que digo que sana que está usted para 92 años si si pues ahora tengo que tierra que tierra que tierra más bonita la suya verdad si 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 jerez de la frontera usted no canta no yo no canto cantaba para mí cuando estaba trainando escuche que le conserve a usted con 92 años este humor que tiene y esta salud yo hago todo al copo de mi casa mi hija que viene me friega la cocina me tengo el cuarto de baño pero ya ya yo eso es mi cuarto de baño eso es el busero eso es mi cama gracias a Dios y va usted y sale usted a andar y todo no pero ya salgo con muleta porque me partí la cadera ahí va ese es el problema pero me he quedado bien gracias a Dios pero está usted bien no estoy bien pues escuche que le conserve la salud como la conserva a ver si usted dura lo que yo estoy durando ojalá Dios le escuche que tenga que tenga usted un feliz día señora igualmente y que sepa usted que cualquier cosa aquí estamos para ayudarla de acuerdo que tenga un feliz día gracias un abrazo adiós señora chao 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 chao